La última pregunta, ¿cuándo tú decides poner toda tu fe en Dios? ¿A raíz de qué? Porque hay muchos, hemos visto muchas historias que pasa algo y ahí recién tomamos esa decisión. Me imagino, ¿te pasó algo? Te pregunto, ¿a raíz de qué? ¿O ya sentías que era necesario? Es un poco extraño, es un poco extraño que sea un poco diferente. Yo he escuchado muchas experiencias también de gente que ha tenido que tocar fondo, que ha tenido que pasarle cosas extremas para decir, me voy a, ahora sí, pues a volcar a Dios. Hace aproximadamente 10, 12 años yo sentí una necesidad de, antes de sentir esa necesidad hice un análisis de todas las cosas que yo vivía, de las cosas que Dios me ha dado. Siempre ha estado Dios en mi vida, pero no de la forma que está ahora. Porque una cosa es decirlo de la boca para afuera y otra cosa es tenerlo en el corazón. Y decidí pues, o tuve esa necesidad más bien de cantarle, de incluir dentro de mi repertorio musical canciones a Dios. Tal vez se puede decir que desde ahí comencé pues a averiguar, a conocerlo, a saber un poco más de él. Sí, a congregarme, a leer la Biblia. Y bueno, a reconocer todo lo que ha hecho él en mí. Entonces digo que soy diferente porque no me ha pasado nada. Y no digo que no haya tenido problemas con esto, Mauri, perdón. No, no, creo que todos los tenemos. Pero no ha sido ese el motivo que me ha llevado o que me lleva cada día a nombrarlo en los micrófonos, donde yo aprovecho para testificar de él, de lo que ha hecho en mí. Entonces, más bien yo creo que es un tema de agradecimiento, de reconocerlo. De saber que si estoy donde estoy ahora, que es un lugar privilegiado, y no hablo en el sentido de fama, de popular, de dinero. Hablo en el sentido privilegiado de ser una persona que ha hecho lo que ha querido. Lo que le gusta. Lo que me gusta. Y he podido disfrutar de esa aceptación, digámoslo así. No me gusta decir éxito, sino más bien de esa aceptación de la gente. ¿Cómo puedo venir a este lugar y venir solamente yo? Y no traer a quien ha auspiciado esto, a quien lo ha hecho posible. Tú hablas de que tenía la necesidad, dices. Así es. ¿Cómo se presentaba esa necesidad? ¿Cuál era esa necesidad? Tenía que cantarle. Tenía que hablar de él, tenía que compartirlo. Y yo ni siquiera estaba preparado en aquel tiempo. Yo te hablo hace 12 años. Porque imagínate, estar en una fiesta donde todo el mundo está bailando, tomando, y va a haber un ratito, un ratito. Voy a cantar una canción. No estaba preparado. Cuando sentía la necesidad, la grabé en el estudio, hice un video muy lindo todo. Pero de ahí, ¿qué sigue? Hay que cantarla. Hay que compartirla. Hay que hacer un preámbulo. Hay que hablar. Hay que ser coherentes. Porque no puedo llegar a un escenario y de pronto, para calentar, como se suele hacer, o de pronto estar fijándome en alguien, o sea, ser un mal testimonio, y luego venir con que voy a cantar una canción a Dios. O sea, ha sido, no difícil digo, pero ha sido algo que todo tiene su porqué y se puede hacer. Pero tú sí notas un cambio en tu vida. Bueno, no es que ha sido tampoco lo peor antes, ¿no? Es que eso también yo creo que era la peor. ¿Tú tomabas antes? En realidad, en los escenarios... Ahora ya no lo haces. No, no creo, ¿no? Tal vez, tal vez, sí, aceptaba un hito que otro, pero así, o sea, de decir que cantaba mareado, cantaba poseído, o no sé, no, no. No, de que terminaba el show, te ibas borracho, hecho funda, a subirte en la furgoneta. No hacías eso. No, gracias a Dios, no lo hacía. Sí, no digo que no tomaba. He tenido... Me gusta el fútbol, tengo muchos amigos en común, y por ahí nos reunimos, y de vez en cuando sí, sí nos hemos tomado por ahí. Fuera de escenarios. Ah, sí, fuera de escenarios. Lo que venga, porque al fin y al cabo tenemos una vida normal, ¿no? Ese problema teníamos con los chicos. Por ejemplo, porque los chicos íbamos tú, a una ciudad donde estaba en el parque, que se entra a la fiesta, y las chicas se les coqueteaban, y ellos también, y ahí después nos decían, Manolo, queremos quedarnos, dice, y nosotros teníamos que viajar, o teníamos que ir al hotel. Queremos quedarnos con... Digo, no, se pueden quedar aquí. Si quieren bailar, lo que sea, vayan a otro lugar. Entonces eso nos costó un poco a los chicos, porque sea como sea, pues... Es imagen. Es la coreografía de Manolo, son los que están ahí, imagínate que tomen, que estén por ahí echados, que se ha quedado el urn, o sea, va yendo al extremo, ¿no? Borrachos, con la camiseta, Manolo atrás. Ah, no, no. No. No, no, no nos ha pasado eso. Y eso, eso, sentimos la necesidad de ser gratos, y yo creo que en su momento todos tendremos que pasar por eso. O sea, por más que no queramos, en su momento llegará, pues, el tiempo de dar gracias a Dios. Y ustedes, como siempre lo digo, ustedes que tienen el don también de usar un micrófono, una cámara, yo creo que estamos hechos para eso, para compartir de las cosas que nos ha pasado. Personalmente, cada uno de nosotros, y esa fe, pues, que dice su palabra, que se predicará en todo el mundo, hasta en el lugar más pequeño. Entonces, yo creo que ese es el motivo, en algún momento estará Mauri también, pues, hablando por ahí una cita bíblica, dando un consejo, ¿por qué no? Invitando a la gente también a que perdamos la vergüenza y que los nombremos. Muchísimas gracias, Manolo, ha sido realmente, pues, una conversación.